El año pasado no se metió en la final de Barcelona, pero sí hace dos años estuvo en la final del Grand Prix en Fukuoka. Cuarto en el Campeonato del Mundo Junior. Ha ganado las dos pruebas en las que ha participado para clasificarse la de Estados Unidos y la de España, la de Logroño. El Campeonato del Mundo Junior. Triple Axel. Cambio de Filo. Cambio de Pie. Cambio de Filo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ole! La recepción del triple toe, vaya, pero el lutz Muy bueno. Qué bueno. Bueno, nos han animado. Sí, sí, nos han animado y además lo ha hecho muy bien. Quizá la recepción del triple toe es lo que yo he notado ahí un poquito, que le ha salido peor. Pero, buen patinador, buen nivel, con puntuaciones, como ven, de 41 en la parte técnica sobre la nota de Dimitri Aliyev, que es el primero que está ahora mismo, desde luego técnico. Qué pena esa por ponerle alguna pega a Susana. Sí, la salida, la salida. La salida del triple Lutz. Pero, buen triple axel, suelo empezar el programa muy limpio, tres vueltas y media. Secuencia de pasos, muy trabajada, ya aparte de los giros y los filos de buena calidad. La utilización del cuerpo, el torso del cuerpo, los brazos, cabeza, todo esto son valores añadidos a la secuencia. Ese es el triple axel. Buena salida, muy seguro. Una de las variaciones de la pirota Ángel cambiada de pie. Él ha tenido esta temporada una puntuación máxima de 78, 77,94. París y ahora la primera posición necesitaría 76, 79. Con lo cual, bueno, vamos a ver cómo le pasa, si es que le pasa factura esa recepción del triple, del triple de la combinación, del segundo salto de la combinación. Pero bueno, yo creo que ha hecho muy bueno. No, esto solo se verá reflejado quizá un poco en el goe de los jueces, pero muy buen programa. Con un gran entrenador también. Con Rafael Anunturía. Rafael, eso es. Ha llevado a Mau Asada, a Michelle Juan, estuvo mucho tiempo también llevándola de California. Ya lleva muchos años afincado en Estados Unidos y tiene su grupo de patinadores y promesas como puede ser este patinador. Bueno, pues fíjate, 78, 59, mejora su mejor marca. Se va a la primera posición. Le saca dos puntos, casi dos puntos a Dimitri Aliev de Rusia. Sota Yamamoto se va a la tercera posición. Vincenzo se va a la cuarta.